Bienvenido compañero director de Comisión Federal de Electricidad y enorme patriota Manuel Bartlett, que en los últimos 20 años de su vida los ha dedicado a defender la soberanía energética en materia petrolera y de electricidad. Yo reto a los paniaguados que se dicen empresarios a que apliquen en sus empresas el mismo esquema que están defendiendo Rija para Comisión Federal de Electricidad. A ver si le compran primero a sus competidores. Los que dicen mentiras son ustedes. No les preocupa el medio ambiente, no les preocupa la niñez, no les preocupa el pueblo de México, no les preocupa la soberanía nacional, no les preocupa nada más que los moches que les dan. Les dieron 6 millones de dólares para votar a favor de la reforma energética de Peña. ¿Cuánto les están dando ahora? ¿Cuánto están recibiendo las empresas privadas, extranjeras y nacionales para venir a hacer su ridículo de decir que defienden los intereses nacionales y estar defendiendo los intereses del capital extranjero? Son una pardilla de vendepatrias, eso es lo que son. Larga vida al director de Comisión Federal de Electricidad, al patriota Manuel Bartlett. Larga vida a la Comisión Federal de Electricidad y larga vida al compañero presidente López Obrador.